¿Qué es el plan de intervención? En el convenio de hoy, con una particularidad, están vinculados todos los actores de la comunidad, que es lo más importante, sobre todo, ahí estamos hablando de comunidades negras, comunidades indígenas, que realmente, digamos, eso va a permitir que la universidad pueda hacer un levantamiento de base profundo y puede decir a la empresa, mire, esto es lo que hay que intervenir, esto es lo que hay que hacer. En eso consiste básicamente el convenio que hoy acabamos de firmar. ¿Refirma la dinámica de la universidad institucional de apoyar todos los estamentos de la sociedad cordobesa, incluyendo estos sectores productivos? Por supuesto, es que esa es la proyección de la universidad, en eso consiste, cuando hablamos que la universidad se vuelca al territorio, es trabajar con las comunidades alrededor de esos problemas de las comunidades, y qué mejor que actores determinantes, el desarrollo del territorio, en este caso Cerro Matoso, pues diga, vea, yo soy un actor aquí, la universidad es un actor estratégico, ustedes manejan el conocimiento, ustedes manejan el saber, pues ayúdenos a construir este diagnóstico y sobre la base de este diagnóstico trabajemos. Eso es lo que estamos haciendo ahí, como lo estamos haciendo en muchas otras regiones del departamento, recuerden ustedes los 13 municipios donde hoy tenemos el proyecto de desarrollo agrícola con el Ministerio de Educación, que es trabajar con familias campesinas sobre lo que es sostenibilidad y desarrollo económico, y en muchos otros temas. Yo creo que la universidad de Córdoba ahí tiene un liderazgo, y eso hay que reafirmarlo y hay que sostenerlo, pero para eso necesitamos la voluntad de la institucionalidad, tanto pública como privada, que está sentada en el territorio para hacer esas sinergias y esas alianzas estratégicas que permitan que esto siga sosteniéndose. ¿Qué impacto tendrá este trabajo? Pues el diagnóstico nos va a arrojar cuál es la intervención que vamos a hacer desde el punto de vista social, eso es lo que esperamos, primero vamos a trabajar el diagnóstico, sobre la base del diagnóstico, o sea, lo que nos arroje ese diagnóstico, pues podemos establecer la hoja de ruta de las intervenciones que debemos hacer. ¿El recurso de la universidad es indispensable para esto? No, la universidad tiene su recurso humano y su capacidad científica, y eso es lo que pone al servicio del territorio, el territorio no lo tiene, nosotros lo tenemos, entonces en eso consiste la alianza con Cerro Matoso, pues nosotros aportamos lo que sabemos, Cerro Matoso apoya con el término de las condiciones económicas, pues las comunidades como actores determinantes.